aunque suene típico estamos viviendo este martes una jornada de transición a la espera de lo que tenga que hacer mañana la reserva federal y probablemente lo que hará es subir los tipos será la segunda subida de tipos de interés por parte de la fed en este año 2017 tomará la decisión o la decisión se conocerá a las 8 de la tarde hora española por lo tanto las bolsas europeas no la cotizarán hasta el jueves muy pendientes de lo que haga la fed una subida de tipos que probablemente ya esté descontada por el mercado pero del mismo modo que puede estar descontada es muy probable que los bancos reaccionen a esta subida de tipos como lo han hecho en las ocasiones en las que la fed ha manifestado su intención de seguir subiendo los tipos en 2017 mientras tanto las bolsas siguen con ese tono tranquilo ese tono lateral que en el caso del ibex 35 ya dura tres semanas tres semanas en las que el ibex 35 se sitúa entre los 10.800 y los 11.000 puntos a estas horas cotizan muy cerca de los 10.900 puntos no consigue romper por arriba y tampoco ha roto por abajo de momento vamos a ver si mañana con la decisión de la fed o más probablemente el jueves por fin se mueve el ibex 35 como también podría moverse este miércoles con los resultados de inditex ya sabemos que la testil tiene un peso fundamental dentro del ibex 35 mañana publica sus cuentas antes de la apertura y lo que haga en bolsa sin ninguna duda tendrá repercusión en la evolución del índice español mientras tanto las bolsas tranquilas porque han superado una de las principales asignaturas de este curso 2017 como es la política con la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas que tendrá lugar este domingo se cerraría el capítulo de la política de los problemas políticos que se esperaban para europa este año con todas las elecciones que estaban programadas en el calendario a la espera también de que se celebren las elecciones alemanas de septiembre pero en esos comicios espera que ángela merkel pues acabe ganando claramente por lo tanto con esa segunda vuelta de las legislativas francesas se cerraría el capítulo ya prácticamente cerrado de la política y las bolsas europeas están tranquilas porque se ha superado el problema de la política en este contexto del brésil y cuando se esperaba que reino unido estuviera más fuerte al final está ocurriendo lo contrario la unión europea parece que se fortalece y de hecho ya está empezando a reclamar a reino un brésil duro dice que será un brésil que tendrá consecuencias la unión europea que reclama la voz cantante en el tema de las negociaciones de la salida de reino unido más cosas destacadas pues otra vez tenemos que hablar de los chicharros de los valores de pequeña capitalización y otra vez de pescanova que atención sube un 150% después de dispararse ayer un 180% la cnmv ha dicho que de momento no habla de valores concretos así es que ni ha confirmado ni ha desmentido que esté investigando los movimientos en pescanova movimientos que no tienen justificación porque no hay ninguna información que justifique o que respalde estas fortísimas subidas y que entrarían dentro de la pura y dura especulación como especulación también hay en otros valores pequeños hoy porque hay un grupo de más de 10 valores que suben entre un 6 y un 16 por ciento en cuanto a liberbank una última mención ayer ya lo saben con esa prohibición de los cortos por parte de la cnmv subió un 30 por ciento y a estas horas está cayendo un 11 por ciento